Otra vez recupera el balón en medio campo, el conjunto de Monterrey, te escucho Tame. Ya pide la gente que ya no le des la palabra a ellos porque cada vez que se las das hay gol. Se entra hacia atrás, ahí la tiene Ortiz, termina por repartir, desde el centro dispara... ¡Gol! ¡Era 2-0 a favor de los rayados!